En esta Navidad Se fue Jesús con sus discípulos a la región de Judea y pasó allí algún tiempo con ellos bautizando. Por su parte Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque había allí agua abundante. La gente llegaba y recibía el bautismo, pues todavía no habían metido a Juan en la cárcel. Se produjo una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de los baños de purificación. Entonces fueron a donde Juan y le dijeron, oye maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, el hombre a favor del cual tú diste testimonio, también está bautizando y todos se van donde él. Juan le dio esta respuesta, uno no puede quedarse con nada si Dios no se lo da. Ustedes mismos son testigos de que dije que yo no era el Mesías, sino que fui enviado delante de él. El que se casa con la novia es el novio, lo que hace el amigo del novio que lo acompaña como testigo es alegrarse cuando lo siente llegar. Por eso ahora mi alegría es completa, él debe crecer y yo disminuir. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. El Evangelio de Juan hoy vuelve a aparecer la imagen nupcial aplicada a las relaciones entre Dios y su pueblo tan frecuentes en el Antiguo Testamento. Juan el Bautista explica su relación con Jesús, comparándose con el amigo que acompaña al esposo en el día de su boda y se alegra con él. Como amigo del esposo se contenta con que el novio Jesús ocupe el lugar principal, crezca en respeto y consideración entre los suyos y realice plenamente su misión. El Bautista se echa a un lado porque sabe cuál es su tarea. Todos los cristianos tenemos que imitar a Juan el Bautista en su empeño de que Jesús es el que tiene que crecer, que yo tengo que minguar. A la hora de predicar nunca hemos de predicarnos a nosotros mismos. Siempre a Jesús y de lo que se trata es que nuestros oyentes se queden con Jesús que es el Hijo de Dios, nuestro Salvador y no con nosotros. Como él, debemos hacer que Jesús sea recibido por todos, que crezca en el amor, en la fe que le deben los suyos, que ocupe el primer lugar en la vida de todos aquellos a quienes se proclame el Evangelio, de quienes conformen las comunidades cristianas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad. Amén. La Virgen los acompaña a todos. Una feliz Navidad Y próspero año también Te queremos desear Que siempre unida tu familia esté Que siempre unida tu familia esté